¡Ey! ¡Hablo contigo! Una y Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo. Estaba recordando que en la vida de San Agustín leemos que San Agustín estuvo titubeando en la fe y estuvo entre arleanos, pelagianos, semipelagianos y no sé quién más hasta que encuentra la verdad de nuevo la que había abandonado antes del cristianismo y entonces produce aquella hermosa oración o verdad siempre antigua y siempre nueva ¡Qué tarde te he conocido! Y entonces escuchando noticias, programas muy séculos radiales viendo prensa, en fin, me quedo yo pensando ¿Cuándo iremos a encontrar en el mundo moderno esa verdad siempre antigua y siempre nueva? Porque hoy en día parece que la pura verdad la verdad del Evangelio se va oscureciendo cada día más y no creo que sea motivado por ignorancia porque hoy en día tenemos más facilidad de conocer la verdad que nunca y los valores humanos van desapareciendo y los espirituales están casi que enterrados ¿Cuál es por decir algo la verdad sobre la pandemia? Cuando uno oye hablar a gente sensata a gente que entiende eso le queda a uno una duda ¿Cuál es la verdad sobre las vacunas? ¿Cuál es la verdad sobre los negocios? ¿Cuál es la verdad sobre el valor de la vida humana? Ya los animalitos tienen muchísimo más valor que nosotros los seres humanos ¿Cuántas muertes de niños? ¿Cuántas muertes de ancianos? registran los que saben aquí cabe decir eso los que saben nos queda un camino no amilanarnos porque la verdad es que estoy oscureciendo no se oscurece simplemente tiene una nube poner los ojos en el Evangelio con toda la gana todo lo demás nos deja decepciones por el engaño nos deja decepciones tristeza hasta amargura pidámosle al Señor de verdad que nos ilumine para poder pensar y que nos dé fortaleza para hacer lo que tenemos que hacer y no porque se nos obligue nos justigue se nos diga o no se nos diga sino porque la libertad según nuestro Padre San Agustín y esto va del Evangelio libertad es hacer lo que tenemos que hacer y porque tenemos que ser correctos que el Señor y la Virgen María nos sigan bendiciendo decimos lo que tenemos